Una vez más, líder de Oaxaca, el orgullo de la música mixteca Saludamos para mis grandes amigos, Irving y Alfredo Guerrero De Llano de la Rana, que radica en Santa María, California Yo que shita tukubayu, shita tukuyuyandabi Kuni son din do na mi gui, shita kundin do na nyo yu Yo que shita tukubayu, shita tukuyuyandabi Kuni son din do na mi gui, shita kundin do na nyo yu çektenifa, tukubayuu, shita tukubayu Suf �ila de rana, que radica en Santa María, California Choate tukubayu, shita tikubayu, shita tukubayuu Susocrítiks ajunioni, sin licor, yu Nunca tiene chitanie 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 Nunca tiene chitanie